1. Ordinary Sonic.exe es un agrom muy bueno ya que el agrom tendrá los niveles del Sonic 1 pero te confíes ya que en unos segundos estarás en la dimensión de Sonic.exe y en unos segundos él aparecerá y te intentará matar y la única forma de librarte de él es cogiendo una caja sigamos. 2. Ordinary Sonic.exe. 2. Ordinary Sonic.exe. 2. Ordinary Sonic.exe. 3. Ordinary Sonic.exe. Número 2. Cream and Chilles en Sonic 1 es un agrom que pone a Cream y Chilles pero en Sonic un bueno agrom es muy bueno Crean puede volar de lo malo es que ella no puede nadar en el agua pero no importa el agrom es muy bueno. 3. Ordinary Sonic.exe. Es un agrom que está inspirado en Sonic Herodes y tendremos dos equipos equipo Sonic y equipo Chaotix y el agrom es super divertido y bueno sigamos y aclaro tendres 14 esmeraldas del Chaos y los niveles de Sonic 1 y 2 también super hiper Sonic. 2. Ordinary Sonic.exe. 3. Ordinary Sonic.exe. 3. Ordinary Sonic.exe. ¡Gracias! Número 4. Sonic XL es un agrom especial ya que a medida de que consumas anillos Sonic se hace más gordo y la única forma es de que cojas cajas con signo de exclamación. ¡Gracias! 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 Bueno hasta aquí llega el vídeo si es así deja tu buen y sisísimo like que ya está la próxima el link de los aks roms estará en la descripción adiós